Recién hablé con Elena, dice que supuestamente está todo despejado. Bueno, yo me podría acercar ya a la prensa, ¿no? Porque quiero terminar lo que es posible con todo esto. Sí, nosotros también, quédate tranquilo, nosotros también. O sea, ¿y qué hacemos ahora? ¿Qué sigue? Yo me tengo que quedar aquí investigando. Lamentablemente ustedes dos lo van a tener que acompañar. Ah, me toca a mí con Sofie, qué lástima, ¿no? Che, no me dan papelos ahora, ¿eh? Vamos, vamos, pasa. Yo la cuido, ¿eh? Hurtado, 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 ahora... Bájense, estoy todo el día acá. Hurtado, le quería preguntar, ahora que es la nueva cara del auto más caro del mundo, ¿piensa retirarse el mundo de las carreras y dedicarse a la publicidad? No, 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 lo mío son las carreras. Así que no pienso dejarla por nada. Aguantame un minutito con la foto. Hurtado, ¿qué expectativa tiene para la carrera de Nueva Delhi? Bueno, las mejores. Uno siempre aspira a ganar. Soy el candidato natural para eso. Bueno, este, por supuesto que ya vené dos veces, son dos años que no se ha gratis. Sí. Tengo un amigo que tiene una casa de fin de semana. Sí. Y me dijo... ¿Qué? ¿Te dijo qué? Que este fin de semana no la va a usar. ¿Qué haces el sábado? ¿Yo? Sí. Eh, si quiero ir. Jacuzzi, con vista al mar, ¿sabes lo que? No, divino, un amor. Finalmente. Lo que pasa es que lo que yo... Lo que... Claro, lo que yo te quería decir... Lo que pasa es que es ideal para nosotros. Ahí está. Disimulé, disimulé. Callate la boca. Ese es el tipo que corrió la otra vez con mi padrino, ¿o no? No, no señalé. El que estaba con Navarro. No sé, podría ser. ¿Y qué hacemos? Y habría que asegurarse que sea él realmente. Es que yo creo que tiene que ser él, porque si está él, tiene que estar con Navarro. Y si está Navarro, Dreifo, uno debe estar demasiado lejos. Mancamos uno. Elena, ¿me copiás? Sí, Sofía, decime. ¿Tenés una foto del tipo que corrió el otro día con mi padrino? Sí, la tengo. ¿Algo sospechoso? Sí. ¿Qué? Enviada. Es él. Sí, es él, es él, es él, es él. Bueno, Sofía, bueno. Sí, escúchame, vos quedate acá, que yo me voy con él, ¿ok? Cualquier cosa no hablás. Sí, sí, nos comunicamos. Acordate lo del fin de Pensalo. Sí, obvio. El sábado. Jefe, Rodrigo Hurtado ya está en la cuenta regresiva. ¿Y la escudería atroza también? No. No, lo que quise decir es que sin Hurtado, que es el piloto más veloz del mundo, la escudería estaría muerta, ¿no? A ver, Navarro, si te metés en la cabecita hueca esa que tenés esto que te voy a decir. A mí no me gusta matar gente por matar. A mí lo único que me importa es que el motor desarrollado por el grupo Dreyfus no tenga un asomo de competencia. Ahora bien, si para eso después hay que matar a Hurtado, a la mamá, al papá, al tío, a la abuela, a la esposa, al hijo, al nieto, al encargado del edificio, se los mata. Pero no es un fin en sí mismo. ¿Por qué? No te envicies, ¿estamos? Lo que usted diga, jefe. Lo que usted diga. La única máquina que va a revolucionar el mundo automotor es la de The Drivers Group. Clarísimo. Por eso el plan no puede fallar, porque llevo invertidos millones en este nuevo motor. ¿Sí? Sí, sí, claro. Muy claro. No se preocupe, jefe. No lo voy a desfragar, de verdad. Más te vale. Pero, ¿esto es la fórmula de un explosivo? ¿Tiene fecha de hoy? Ay, Dios mío. Axel, me copiás, es urgente. ¿Qué pasa, Elena? Acabo de ver en la data de la notebook de Dreyfus una cosa como de un explosivo con fecha de hoy. ¿Por qué no me pasás la data del celular? Pues seguramente van a querer atentar contra Hurtado, ¿no? Ahí te la estoy enviando. ¿Bomba a la vista? Eh, no, a la vista no, pero la vas a tener que buscar y ya. En el auto, ¿no? Es lo más probable. ¿Qué te pasa al salame este? ¿De quién hablas? De Luca, que les dije y se quede con Sofía y está solo. Sofía. ¿Encontraste algo? No. Por ahora no veo nada de bancama que me fijan al resto de los autos. Ok, tenés cuidado, bonita. Sofía, ¿me copiás? Ahí está, maldita. Ahí está. Se cortó la comunicación, qué problema, ¿no? ¿Estás asustada? Caminá. ¿A dónde vio? Ya, ya te vas a enterar. Tranquil, tranquila, tranquila. Atenta, Elena, que Sofía no contesta. Debe estar en algún lugar sin señal, escúchame. No, esto es rarísimo, la tengo que encontrar. Escucha bien lo que te voy a decir. Hay algo mucho más grosso. Estás muy cerca del propop... Del propop... Del propomin... Prototipo. Del prototipo. Sí, el tipo está ahí sacándose fotos, debe estar a punto de probarlo. No sé qué decir, ayúdame. Ay, Rubén, decíle lo que estábamos haciendo, pero decíle... Díctame. Ya terminamos de reconstruir lo que conseguimos de la compu... Ay, lo vuelvo loco. De Navarro, sí. La misión que encargó Dreyfus es hacer estallar el propopivo, el propopino. Te lo estoy dictando, prototipo. El prototipo. Para boicotear a la escudería. Y le deben haber pagado una fortuna por el trabajo. ¿Algo más? A ver, fíjate. Van a utilizar un detonador microondas de doble... Ay, me estoy abriendo loco con eso en el oído. Buenda, verdad. De doble cifrado. Un TX-9000. Se perfume, porque Dios me mata. Pusieron una bomba en el auto de carreras y lo van a detonar a distancia, ¿entendés? Sí, bueno, pero antes del evento, según los tipos de seguridad, lo revisaron todo el auto, pero no encontraron nada. Vos sabés cómo son estos tipos, andás a ver cómo revisaron. Ojo, es una agencia de seguridad internacional. Además, si ese es el plan, no sé para qué lo raptaron a Gustavo. Acá hay algo que está rarísimo, ¿eh? Sí, lo raro es que Sofía sigue sin contestar. Hay alguna novedad de ella. ¿Estás cargando, flaco? ¿La perdiste? Bueno, fue a chequear algo ahí nomás. Estábamos comunicados por Puca. ¿Escuchaste lo que estábamos hablando? Sí, lo del detonador. Bueno. Fíjate si está en el auto, usá el reloj escáner, yo voy por Sofía. Ok. Ok, estén atentos. Dreyfus puede actuar en cualquier momento. ¡Despacio, despacio! ¡Uy, qué lindo! Ahora estamos todos juntos acá. Qué bueno, me vas a decir ya mismo. ¿Con quién más estás? Con Selena vine. ¿Por qué Selena? La novia de Justin, estúpido. A ver, graciosa. A ver si te hace tanta gracia hacer mis chistecitos. Me vas a clicar. ¿Quién te crees que estás? Bájame eso. No, no, no bajo nada. Baja eso, por favor, no voy a hacer nada, baja eso. ¿Qué quieres conservar esa carita linda que tenés? Ah, qué problema. ¿Cómo se va? No me hables así, Salí. Salí, no me hables así. No, ya te hablo como que... ¡Ey! Ay, mi amor. ¿Estás bien? ¿Y? ¿Contraron algo? No, según el espectrómetro de masa de tu reloj no hay ningún explosivo. Se los dije, ya lo habíamos hecho. Bueno, disculpá, pero tenemos que chequearlo. En algún lado tiene que haber una bomba. Pero en el auto no. Apenas arranca y vola algo. Lo que usted diga que es el espectáculo. Pará, 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 pará. No prendas el auto. No, pará, pará, pará vos. No me tutees, no me tutees. Ok. Le voy a hacer una pregunta. No, no, tuteame, tuteame, me queda mucho mejor. Ay, pero, tuteame. Escucha una cosa. ¿Tuviste alguna sensación extraña, física? No, por encender este auto, no, 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 no. Si yo compito en Fórmula 1, me lo diría. No, 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 te hablo de otra cosa. Algo en el cuerpo, alguna molestia, algo que te haya picado, algo que te duela, en alguna parte del cuerpo. No, 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 pero ¿qué es lo que pasa? Hacé memorial, después de que te secuestraron. Nada raro, aunque sea imperceptible. No, 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 que sea... Muy físico te estoy hablando. Ahora que lo decís, me pica mucho más una cicatriz vieja que... Pará, pará. Acá, una cicatriz. Ok, yo voy a sacar mi reloj a hacer cuenta que estás mirando la hora conmigo. Es el explosivo, Lucas, es el explosivo, repito, es el explosivo. Ok, escúchame lo que te voy a decir, tómatelo con mucha calma. Sí. Tenés una bomba en el cuerpo. ¿Cómo? ¿Cómo no? No, tranquízate, tranquízate, que si se dan cuenta volamos todos por el aire, ¿ok? Tranquízate, confía en nosotros, está todo bien. Ya la encontré a Sofía, la tenía una de las agentes de Dreyfus. Sí, yo encontré la bomba, la tiene hurtado en el cuerpo. Bueno, entonces hay que encontrar el Tetis 9000, que no sé por qué estoy... ¿El qué? Es un detonador chiquito. Según el manual. Me hace una cosa, fíjate, con el ojo biónico, búcalo porque tiene que estar por acá, no puede estar más de 100 metros. Ok, bancamos un segundo. ¿Y le ves algo? Está Dreyfus, arriba. Con el vestido bonito. Arriba, no, el otro. Nos vio, volalo. ¿Qué pena cómo se te escapó, eh? Bueno, estaba lejos, che. Igual yo no me haría mucho el canchero porque si te dispara a vos no es robo, eh. Parece gracioso. ¿Cuándo vas a abrir el tira? A llenarte sola. ¿Sí? Hola. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Bien vos? Bien, che. Vine a hablar con vos de hombre a hombre. ¿Viniste con tu papá? No, hablando en serio. Te voy a ser sincero, a mí Sofía me encanta. Y lo que te vengo a pedir es que te abras con la mejor onda. Yo sé que vos cortaste con ella, así que te pido, por favor, que te abras, que no la molestes más. Que, pará, 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 ahora, ahora, que te estoy escuchando. Sí. ¿Cortó? ¿Utilizaste la palabra que cortamos? O sea, nosotros cortamos. Sí, sí, de hecho es la palabra que usó ella tantas veces, ¿viste? Que cortamos. Bueno, sí, no sé lo que te habrá dicho, pero, este, el problema está ahí. Bueno, no cortamos, Sofía está conmigo, este, o sea, tiempo presente. Dale, Axel. Axel, te puse a explicar una cosa, le javo el... Eh, Lu. No, 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 no me das nada. Perdón. Como que se marió, ¿no? No, 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 no.